Música Yo felicito a Tequitas, su nivel se incrementa Y le veo la estatura, eso es un turno sesenta Aunque veo que Tequitas, siempre le he encontrado vaya Por muchas trovas que hayan, no me llegan ni a la talla La falla yo lo he tenido, pero no como hace Petro Por eso yo improviso y aquí yo le traigo el metro Así que oiga Moisés y espero que tú lo abras La medida que le traigo y da usted bien sus palabras Y la semana pasada disputamos la final Desafortunadamente pues nos perdió Nacional Pero existe un argumento y al decirlo no penetro Lo que pasa es que en Medalla no hay copa pero si hay metro Entonces como lo digo, ¿y pa' qué es de la medida? Que bueno es improvisar, la trova es muy distinguida Sin duda esto es muy bueno y así le miro la escuadra Amigo usted no sabe, ni siquiera usted le cuadra Yo tenía una pareja y ella vivía lejos Como lo sabe la gente es un amor de pendejos Pero dice lo posible y hasta le preste importancia Porque es que yo sí la amaba sin importar la distancia Yo he tomado la medida y pa' eso tengo el metro Que bueno como lo escuchan y miren como es el retro Sin duda esto es muy bueno y así yo estoy satisfecho La medida yo la tengo solo pa' medir mi techo Y siguen